y bueno ya estamos de regreso esto sigue siendo destripando, sigue siendo el Nicopodcast sobre superagresión, te cuento el Nicopodcast políticamente incorrecto, cómo debe ser ese estúpido planeta y ese malito programa, seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, sé que lo estás disfrutando y por eso estás de regreso como dice el buen Yere de la Cruz, vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada y bueno rápidamente para seguir con el programa del día de hoy, me volveré a preguntar a mí mismo, cuál es la pregunta del día de hoy, a lo cual yo diré es The Suicide Squad el equipo que merecemos pero no necesitamos o algo así por ese tenor iba básicamente que necesitamos pero no merecemos no, que merecemos pero no necesitamos bueno rápidamente para poner a la banda en contexto estamos hablando de The Suicide Squad no, si les dices Suicide Squad 2 te vas a otro pinche programa porque está del carajo, no sabes ni siquiera de qué estás hablando, esto es The Suicide Squad ya estuvimos, no hicimos resumen de quién era el equipo ni nada porque ya tenemos dos programas de esos vayan, búsquenlo de hecho uno está en YouTube vayan a nuestro playlist sirve que se ponen rápidamente al corriente con todo lo que hemos hecho también les recuerdo que tenemos nuestro Patreon nos sean gachos, apóyenos por lo que estaba comentando nos están comiendo los gastos y si no llegamos por lo menos al second tier del Patreon yo creo que probablemente diciembre será el último mes que tengan destripando banda entonces, bueno pero rápidamente lo que estamos comentando es que toda la cuestión de la película ya platicamos los que veres de James Gunn con otra vez con otros estudios a toda la banda que se empezó a traer y empezamos a platicar un poco hablamos un poco de la estética de la película el logor etcétera etcétera y yo creo que ahorita sí sería pertinente entrar un poco sin entrar en muchos spoilers carnal sí, a ti te estoy viendo claro yo no fui el que dijo la mamada de la bahía de que hay dos equipos te estoy viendo te estoy viendo pero yo no dije a cuál mataban te estoy viendo nada más dijiste que era mi Coy te estoy viendo exactamente no sabe ni siquiera el pimpollo de acero pero bueno eso es otra historia rápidamente de qué es de qué es lo que va nos vuelven a presentar insisto como concluimos el bloque anterior un equipo que ya está que ya estaba bien formado un equipo que se ve que ya había tenido bastantes misiones un equipo nunca sin embargo nunca se ve un equipo bien integrado de hecho me llama la atención un comentario que hacen tanto Rick Flagg como Harley Quinn cuando ven al personaje de Nathan Fillion al TDK que así que güey ese güey yo no escogí al equipo o sea es básicamente a mí me mandan a chambear a esto y hazle como quieras ¿no? fíjate que hay otras este muy muy pertinentes observaciones que se hace con la de oye ¿quién mandó a a Idris Elba tal cual se me fue el personaje ahorita Bloodsport gracias carnal a Bloodsport con The Rat Catcher ¿no? o sea ¿qué carajo si tiene pánico a las ratas? o sea te das cuenta que el equipo de Amanda Waller va cumpliendo cuotas ¿no? necesita un güey órale pero no investigaste por qué este puede ir con este equipo este no puede ir con este equipo avientan al agua ¿no? ese es otro otro aspecto ¿no? cuando van al whistle y avientan al whistle y tú ¿qué pex? alguien supo y le preguntó si sabía nadar pues no manches o sea esos son los detallitos que te dan que te hacen muy interesante este equipo pero te dan también la pauta para saber por qué a pesar de que les reducen 10 años de condena nadie sale de la cárcel carajo sí fíjate hay otro detalle bien interesante a mí me llamó mucho la atención y lo aplaudo se lo aplaudo mucho a Eger es le sigue dando continuidad e integración al suicide squad con todo el universo DC ahí me llamó Agón Agón perdón tienes toda la razón Agón que porque en el momento en el que empiezan a presentar la breve presentación de los personajes que dicen oye ¿y por qué mandaste a Bloodsport? este güey puso a Superman en la unidad de cuidados intensivos porque le disparó una bala de criptonita entonces vemos que de una u otra manera eso ha aunado a todos los rumores de que Henry Cavill ya está casi listo para la segunda entrega de bueno para la preproducción de Superman y todo el rollo después de Highlander y todo ese rollo después de que terminen todos esos desmadres híjole tanto que ya dices de Henry Cavill que ya no sabemos que es verdad y que es mentira se supone que también para Black Adam ¿no? él sigue diciendo que The Rock dijo que sí sale o sea él ya dijo Henry Cavill es Superman en no sabemos que tanto ni si va a ser flashback o si va a aparecer nada más en la televisión enseña su S como en Shazam aunque pero este si es él es la cuestión de las tomas por eso estaban pidiendo el Snyder Cut para que se viera completo y no lo perdieran pero la cuestión es que de una u otra manera vemos que si hay una expansión importante del universo DC no de una manera tan activa y tan asertiva como por ejemplo puede ser en las películas del Marvel Universe por lo mismo porque estamos hablando de una película que es de Suicide Squad aquí otro de los detalles que le aplaudo a Gon y me paro de pedir le aplaudo ambas manos que es parte del reconocimiento que se le hace a los creativos de hecho recordemos por ejemplo que este ¿cómo se llama el que creó al Winter Soldier? Ed Brubaker Brubaker aparece en Captain America de Winter Soldier que es el científico que le borra la memoria Bucky aquí aparece John Ostrander John Ostrander es el doctor que le pone la bomba a Savant y se ríe de una manera muy quejada yo sí que digo yo obviamente John Ostrander en Facebook y en todas sus redes sociales publicó como 20 mil veces lo feliz que estaba con la película que aparte lo trataron como una estrella es lo que dijo y entonces eso es algo muy padre porque se están quejando el mismo Brubaker se ha quejado mucho porque quieras que no el plot principal de Captain America gira en torno a Winter Soldier dice que el reconocimiento que le han dado que él ganó más en el cameo que hizo tal cual que el SAG le da más que lo que le pagó Disney entonces por eso Ostrander debe estar feliz efectivamente sabemos que le pagaron bien el cameo entonces eso está muy chido y la verdad me da mucho gusto que lo hayan tratado como se debe tratar a esta gente porque quieras que no es la que ha alimentado o está alimentando la industria del cine con sus personajes o sus historias piteras o no pero se usan de referencia entonces la verdad se les tiene que dar en justa medida el incluirlos en el equipo ponle que no ganen los 40 millones de dólares como los ganaría Robert Downey Jr pero no importa eso no te quita darles el reconocimiento y tratarlos como parte integral del equipo fíjate aquí hay una gran diferencia entre el manejo de los dineros y era lo que estaba cuando se soltó esta gran polémica de las regalías lo que estás comentando de Drew Baker y todo ese rollo lo que hace DC y lo que hace Marvel DC y eso lo hizo Paul Levitz cuando dejó de ser escritor para convertirse en editor en jefe él lo primero que puso en todos los contratos eran las regalías era no me importa si tú creaste o no al equipo o sea si tú escribiste un run lo suficientemente largo o participaste y se están generando los TPs que DC de una u otra manera produce más TPs o edita más TPs y los pone a la venta que en lo que ha llegado a ser Marvel digo no es que Marvel no los tenga sino que DC es más proclive a vamos a hacer todo TPs y háganle como quieran y cualquier aparición de los personajes o basados en las historias que tú hiciste que aparezcan en cualquier otro medio también ganas un porcentaje interesante nunca han dicho de cuánto y dudo mucho que alguien vaya a decir de cuánto pero por ejemplo aquí estamos hablando que yo nos traen de uno si no le pagaron por aparecer en la película es basado en su trabajo que es de Suicide Squad dos obviamente yo quiero pensar que por las mismas condiciones de James Gunn de Wade me corrieron de allá y estoy acá entonces hay que ser así como que para no quedarme sin chamba porque de hecho estaba produciendo en una entrevista dijo que estaba en un proyecto de Willy el Coyote entonces como para no quedarme sin chamba ni nada así por el estilo hay que ser más este más chidos con la banda ¿no? hay que ser un poquito más generosos entonces nada más complementando curiosamente no está peleado con Ayer Ayer le aplaudió la obra es algo muy padre ver esto la verdad honestamente el ver que a pesar de que el director anterior no vamos a ponerlo en paralelo es un caso netamente similar a Snyder no funciona igual Ayer se ha pronunciado en favor de Gunn y Gunn a favor de Ayer eso es muy padre verlo cosa que no se vio pero lo sabemos muy bien entre Whedon y Snyder y curiosamente todavía ves esas muestras de odio que la verdad son estúpidas completamente en el universo DC porque los Snyder Brownies están boicoteando la película quieras que no o sea sacan sus fotos pintándole cremas a The Suicide Squad y realmente no lo entiendes o sea la verdad curiosamente deberían de sus cabecitas de analizar que la mejor película que se le reconoce a Scott a Snyder no es Scott Snyder este es Zack Zack Snyder a Zack Snyder que está escrita por James Gunn no y hay también es gente que me queda claro no tiene tres normas funcionales güey y no sabe leer absolutamente ni por error porque como ya lo mencionamos Zack Snyder y Deborah Snyder son los productores de Suicide Squad y sale su nombre casi casi llenando la pantalla en los dos primeros minutos en los siete primeros minutos de la película entonces así como que o sea güey esto es producto Snyder es parte y tiene continuidad como Suicide Squad dentro del Snyder o sea esto lo podemos catalogar dentro del Snyderverse por supuesto al momento que salieron personajes que ya estaban establecidos son del Snyderverse exactamente y de una u otra manera insisto a mí me parece una película bien llevada y como lo mencionamos en el bloque anterior se siente una sola yo creo que el mayor logro quitando los baches o las muy buenas escenas de acción o integra muy bien lo que hizo Zack Snyder para su universo lo que hizo Eiger que va de la mano con y yo creo que la palabra que estás buscando no era paralelismo carnal era contraposición en contraposición con lo que pasó de Snyder y Whedon Eiger si van de la mano si es correcto es correcto tienes razón en contraposición es completamente de acuerdo que es lo que está pasando aquí que de una u otra manera creo que la gente que es Hamada el que sigue Walter Hamada de Warner yo creo que está consciente de que no deben tirar a la basura lo que hicieron con Snyder porque sería una estupidez o sea sería ir en retroceso en contraposición a lo que está haciendo Marvel que Marvel va avanzando en sus fases si tú agarras te guste o no te guste lo de Snyder siempre hemos dicho ya déjense jaladas de que ay es que no me gusta ya supérenlo ya tiene 10 años este desmadre un año de bueno ni siquiera un año de la Justice League de Snyder si tú tomas eso y lo desechas tiraste recursos tiraste avance tiraste creación de historia tiraste creación de personajes quitaste integración quitaste continuidad es más fácil ir avanzando e ir corrigiendo los errores con las nuevas entregas estamos hablando de un Black Adam estamos hablando de las películas que vengan ir cambiando el tono como lo hicieron con The Suicide Squad e ir adecuándolo un poco más para crear una nueva identidad sin desechar lo pasado sobre todo que vamos yo creo que un punto muy focal que va que se va en el que se va a diferenciar o en el que se va a corregir muchas de las cosas y se van a justificar muchas otras que insisto no tienen por qué justificarse pero lo van a hacer va a ser en The Flash hay personajes del Suicide Squad y para no entrar en Honduras en otras películas que desaparecen de la película como el nombre lo indica rápidamente no les voy a decir en qué momento ni así por el estilo pero que sabes que van a aparecer en otras películas que están programadas para el DCU entonces es así que wey que es lo que va a pasar espérate que salga The Flash que ahora sí ya no es promesa porque ya está ya estaba filmándose punto ya está rapid ¿no? no, todavía no creo que le falta como un mes para que terminen de filmarla una cosa por el estilo lo que creo que el rap ya fue el de Spiderman sí, no, pero no me cambies las películas estamos hablando de DC te me vas a Marvel no, el rap fue el de Ben Affleck Ben Affleck fue el que ya terminó de filmar todas sus escenas para The Flash pero insisto hay una unidad yo creo que el único bueno el único acierto que tuvieron es no meter a Yared Lito el Joker de Yared Lito en esta película le hubieran dado en la madre como le dieron en la primera pero no le quitan el hecho de la continuidad y eso es lo que me gusta aquí adoptaron la continuidad Marvel Comics voy a llamarlo de esa manera de no me importa lo que haya pasado acá ya no me acuerdo no me importa este es lo que pasó o sea, sí me acuerdo que hice algo parecido pero no como o sea, es como la abriaga en la resaca sí me acuerdo yo tenía un novio abusador pero ya no más y le mete y es una escena muy fuerte aquí podríamos hablar yo creo que el mejor ejemplo de lo que es el DC Universe es ahorita se nota en un solo personaje que es Harley Quinn hemos visto tres Harley Queens distintas tal cual en tres películas diferentes o sea vemos a la de Suicide Squad vemos a la versión de Birds of Prey y vemos a esta versión que es una versión intermedia yo la llamaría entonces la verdad yo creo que no hace falta tener definido y ahorita como está propuesto el universo fílmico de DC ya no le llamo DC Universe porque no sé si sería el Sackverse o lo que sea el DC Multiverse exactamente el Multiverse es Omniverse no Multiverse déjalo en Multiverse porque el Omniverse ya lo están desapareciendo en los cómics entonces entonces ahí vemos claramente cómo funciona y yo creo que no hace falta aquí funciona perfectamente Harley se ve que es un personaje que le tiene mucha fe el cast que hizo efectivamente Snyder porque tengo entendido que Harley también fue reclutada como tal Margot Robbie por Zack Snyder entonces y sabemos que eso es lo más fuerte que tiene Zack Snyder las caracterizaciones son muy bien escogidas y no vas a desaprovechar todo eso que has ganado entonces simplemente vas cambiando el tono dependiendo del tipo de película ¿qué te importa? es como ver un Black Label de cierta manera con este personaje con Batman es como ver el Batman 66 y es como ver el Batman normal que te presentan los cómics entonces tienes tres Batman no te importa estar leyendo Batman no deja de ser ese mismo personaje y es lo que estamos viendo ahorita y creo que lo presentan de manera muy muy bien hecho o sea el valemadrismo de no me importa trataré de agarrar de la continuidad lo que me conviene y te presento este producto es que Gon se ve inteligente porque no niega ni contradice lo anterior pero tampoco la tuviste que ver la anterior eso está padre y aparte hasta visualmente eso sí es interesante le da continuidad por ejemplo a la película de Bers of Trade cuando Harley toma la estación de policía que ahí hace un cameo el Capitán Boomerang cuando está matando a todos empiezan a salir colores florecitas y cosas está loca es muy ad hoc esa escena y aquí nuevamente cuando Harley de repente está en una escena honda la Kill Bill igual My Armation Massacration empieza de litros de sangre a otra vez los colorcitos las florecitas y ahí visualmente también le da continuidad a las otras películas sin tener que estarlas recordando es que perdón nada más nada más este viendo efectivamente como dice el Wookie es muy clara esa escena y es lo padre de James Bond esta película no deja de tener sus tintes psicodélicos muy marcados y por ejemplo lo vemos con el Polka Dot Man que dice oye y tú ves a tu madre y tu madre dónde está en todos lados si no no si está bien fumada pero fíjate aquí hay algo en todo lo que estaba mencionando el Wookie de la escena honda Kill Bill que es una muy buena escena de acción y la mezcla entre la sangre el gore y la psicodelia de las florecitas y todo eso son de esos aspectos que de repente hacen que se te olvide que es una película rated R porque digo el lenguaje no es no es un lenguaje así impresionantemente agresivo que no es una película de Tarantino no es no no es una película típica de Samuel L. Jackson en donde ves mentadero de madres cada tres cuadros de hecho yo creo que el lenguaje está muy moderado quita la escena de desnudo que hay quita y la escena del huerto de los pepinos diría nuestra buena madre barbona de la playa y fuera de eso está muy light es que en realidad si te das cuenta no es este no es así de que ay güey cuánta suecidad parecen los de destripando no ni madre o sea es realmente muy moderada está muy bien mezclada me queda claro que el rated R es por la cantidad de sangre y las evisceraciones es que está todo porque está el breve desnudo está toda la sangre y si se avientan uno o dos entonces ya con eso se pasan todos los límites es correcto como dice el booking acuérdate que en las otras películas muchas rated R se han ido porque dicen fuck tal cual creo que tienes uno gratis y así lo vuelves a usar es cuando ya te vas a rating es como en first class cuando estás reclutando que Wolverine le dice a Xavier y a Magneto go fuck yourselves que es la única donde lo usan el único es bomb y ya de ahí por eso no es rated R por eso creo que es PG 13 o PG algo por el estilo exactamente a diferencia por ejemplo de un Deadpool o sea esto es lo que me gusta no es no es una película light pero tampoco es un Deadpool hablando en cuestión de vocabulario no es el el mentadero de madre por el mentadero de madre sino que está o sea están muy bien puestas las palabras todas las situaciones están muy bien armadas digo quita esos pequeños dos tres baches de escenas que te salen sobrando grandes actuaciones de los mexicanos en Panama City pero dices güey te pudiste haber ahorrado dos tres y las las pudiste haber ampliado no en escenas de acción sino en interacción entre entre otros personajes ¿no? porque honestamente si hay un personaje dentro de toda la película que no necesita sobreexposición es Harley Quinn estamos de acuerdo o sea no lo tiene no lo tiene es lo que te iba a decir yo creo que le da el peso correcto es que tampoco puedes al final del día es Margot Robbie es la ahorita es la cara del universo DC y de manera inteligente ve que importante es pero al final del día el líder es este Bloodsport y este Flag son más bien Flag y Bloodsport son los líderes y Harley tiene su importancia pero nos estamos buscando en estos dos porque son el el policía bueno el policía malo y John Cena que creo que ese es el mayor logro de Hunt le crees al tipo que si es un patriota loco y aparte esa onda que trae con Bloodsport a la onda tango y cash de a ver quién es mejor y quién es más rifado está chido a mí realmente es lo que me sorprende de la película que dices mira John Cena sabe actuar o lo logró le acomodó bien la cámara para que no nos hagamos era una caricatura o sea el tipo era como sí señor oh señor y aquí dices wow tienes rango es que es que sabes que este güey o sea hay que admirarle o sea no cualquiera hace trabajar a Batista porque ahora dicen que Batista es un gran actor honestamente no chinguen o sea honestamente no chinguen señores y señores yo les he visto no pero es que de veras dicen eso comparado con comparado con quién güey ni con la roca la roca es 10 veces más actor que todos más carismático más todo o sea Cena y Batista no dejan de ser luchadores y se les nota pero tiene un gran logro James Gunn que los hace interesantes y no cualquiera sabe dirigirlos sabe sacarles provecho en lo que tienen en la musculatura en lo tosco del lenguaje es honestamente es como cuando vimos a Conan la primera vez tú ves a Schwarzenegger tal cual llegando apenas de Austria hablando barely el inglés escasamente y tú dices ¿cómo le saco provecho? di diálogos cortos vete barbárico dices güey Poliduros lo hizo realmente supo hacerlo bien y esa es una que tiene mucho James Gunn les da el peso adecuado y tiene no olvidemos tiene una gran estrella en Idris Elba y lo logra mediar y usar bastante bien recordemos que Idris Elba venía tanto para sustituir a Deadshot él iba a ser Deadshot al principio y porque sabemos que Will Smith se puso fresa que si no actúa su hijo como protagónico y ya no actúa en películas de superhéroes entonces simplemente ni en defensa propia ni por error por eso que salgan las que produce él entonces vemos que la idea era sacarlo de Deadshot y de repente dicen no tengo otro personaje aquí nosotros apuntamos por el Brunsteiger y terminó siendo este Bloodsport y fue un gran acierto creo y realmente no como dice el Wookie a pesar de que son 14 personajes en el Suicide Squad más los villanos más Amanda Waller les da sus momentos de Shining a cada uno fíjate que el único que creo que digo perdón que te interrumpan tu bloque exclusivo carnal pero este y que estás repitiendo todo lo que yo sé que te gusta hacer como se llama cimentar y hacer asertivo con todo lo que decimos de repente pero fíjate aquí hay yo creo que uno de los personajes que sí necesitaba un poquito más de exposición con todo que tuvo una buena presentación y tuvo un buen desempeño durante toda la película Ratcatcher 2 que esa para mí fue la mayor sorpresa de la película porque uno de entrada el Ratcatcher 2 no existe en los cómics es el Ratcatcher y se acabó es un personaje que crea James Gunn para la película que de hecho el Ratcatcher es Taika Waitiki entonces así como que dices va a haber todo Marvel vengas a trabajar para acá y Chris Evans sí, cómo no tú tienes un Capitán de América sí, cómo no tienes un Thor también, cómo no Ratcatcher se me hace un personaje súper bien llevado yo creo que es el personaje con mejor desarrollo y mayor crecimiento durante toda la película es el que presentan y el que evoluciona de mejor manera a diferencia de los otros ni siquiera el Peacemaker con todo y que es un personaje que están presentando para el universo que es un personaje honestamente bien oscuro de hecho tiene serie va a tener serie John Cena sí, eso que es un personaje mega oscuro que honestamente muchas veces ni la gente ni los lectores de DC Comics lo ubicaban ni siquiera él tiene tan buen desarrollo a lo largo de la película como lo tiene Ratcatcher 2 pero bueno de todo esto nada más rápido Ratcatcher 2 es el corazón del equipo y por eso tiene este crecimiento pero es la rata Sebastián pero este John Cena también tiene un es que no sé si llamarlo crecimiento pero el personaje también tiene un arco bien interesante entonces y se contraponen los dos creo que a los dos por eso te los presentan bien son a los pocos que sí les dan un background y te dicen por qué son así pero mientras bueno para no meter spoiler es el alfa bueno el alfa es el padre y el mala onda y creo que con los con lo poquito o mucho que te dan de ellos quedas muy contento con esos dos personajes si le dabas un poquito de más a cualquiera lo sobreexponías y dices ya mejor dale una película ibas a caer yo por eso también coincido que es el peso adecuado carnal si no iba a pasarlo de X-Men con Wolverine y Rogue iba a ser una película de Wolverine y Rogue con los demás personajes y yo siento que aquí si se les da el peso adecuado a los que debes darle el peso porque aparte son los que duran o sobreviven de cierta manera a la misión yo creo que a Capaldi le pudieron haber dado un poquito más a mi figa si Capaldi estamos de acuerdo yo creo que si terminó en el Moajaja y en Filetes o sea deja que haya acabado en el Moajaja o en Filetes más bien yo creo que el personaje y la actuación digo como actor Capaldi daban para mucho más y la presenta el uso que le dieron a Capaldi dentro de toda la trama no justifica lo que le sigue por ejemplo la aparición de Star o todo o sea es de que si wey yo era el que estaba experimentando pero si pero danos más información tú no eres el villano tú eres el MacGuffin para el villano es que es que es una gran pregunta una gran pregunta aquí yo se las devuelvo y es lo interesante ¿quién carajos es el villano de esta película? podríamos hablar de que no hay un villano si no si hay un villano y curiosamente y eso te lo respondo así de rápido el villano es el mismo villano de la primer película sigue siendo Amanda Waller el villano es correcto es la jija de su madre que los manda a misiones que sabe que lo más probable es que le reduzcan más la sentencia caray no 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 porque ahí está siendo tú muy reiterativo con la cuestión del nombre no Amanda Waller es la villana ya nada más para terminar este bloque porque es la que manipula las situaciones a su favor para ella salir como no a cámara no a cuadro porque es lo que menos le interesa y a lo que le interesa siempre es detrás de el poder detrás del poder pero ella va a manipular todo para como convenga a sus cines si entonces por eso Amanda Waller es la villana de las dos películas es por esa manipulación que se da pero bueno de todo esto y más seguiremos platicando en el siguiente bloque te recuerdo que estás en Descripando Nicopodcast 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 Políticamente Incorrecto cómo ser este estúpido planeta este malito programa somos los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás por un tercero sí como no porque no nada más te quedas por la satisfacción también tienes tu menú del día y como dice el venger de la cruz llegas por los cuentitos te quedas por la satisfacción garantizada también obviamente te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube le des al subscribe le des al like le des a la campanita y obviamente participes con nosotros cuando puedas participar con nosotros básicamente y si no hay nada más que agregar nosotros nos vamos a un corte y regresamos recuerden amiguitos si nos están viendo directamente en YouTube qué cosas tienen que hacer claro suscribirse traigan gente sacrificen a sus primogénitos inviten a cinco amigos que después inviten a cinco amigos y qué tendrán aquí tienen al ladito nos encuentran en patreon.com diagonal destripando para que le entren a la cooperacha después ahí se va a poner un botón para que se suscriban al canal si no lo han hecho háganlo por favor